¿Cómo no? Después de una jornada como la de ayer, empezar la semana con un análisis. Y me ratifico, no es censo de lo que estamos hablando. Ocho piezas para desglosar el cabildo. Empiezo esta explicación con la imagen de una joven en el cabildo que fue mostrada fugazmente, que tenía pegada en la frente y escrito en papel o pintado sobre su propia cara, o sea, aquí, la palabra camba. Ese nombre que hoy sirve para decir, no soy colla, que sirve para construir este imaginario hecho de prejuicios y complejos de inferioridad, sentimientos de superioridad y formas identitarias capturadas por una élite patronal. Sacado del Wikipedia, quiero volver a recordar qué significa camba. Dice así, el origen es más probable del término, el origen más probable del término, perdón, debido a la enorme presencia de pueblos guaraníes de la región, corresponde al término camba con K, o camba, como denominación de negro, mulato o mestizo, diferente de U, de color negro, además de ser usado en varias liturgias locales para referirse al rey mago. En la actual Bolivia, los esclavos africanos llegaban hasta el Potosí, sin embargo, lograron asentarse mayormente en las yungas. El vocablo pudo haberse extendido como gentilicio en esa región y desde allí al resto del oriente boliviano. Cierro comillas, esta referencia de lo que significa camba en su origen, la he tomado del Wikipedia. Primera pregunta, he prometido ocho piezas para desglosar el cabildo. ¿De dónde salió tanta gente? La gran convocatoria del cabildo es una respuesta digna de análisis y que responde a múltiples factores. Es prácticamente el logro ocasionado por la intervención policial en Santa Cruz, ojo, el mal manejo de conflicto por parte de Richter, Prada, Castillo y la gran demora del gobierno en dar una solución aceptable. Lograron con eso una cohesión amplia, cruceña y transversal alrededor del paro, en lugar de lograr su disolución, deslegitimación y agotamiento. O sea, el gobierno ha logrado la convocatoria de ayer. Inclusive los spots de televisión descalificativos y repetitivos con derroche de recursos, en vez de resultar convincentes, generaron la reacción contraria. La gran convocatoria del cabildo es el repudio social generalizado a la posición del gobierno. Es la búsqueda de un sentido de pertenencia regional. Es la convocatoria a la autoafirmación identitaria cruceña como sentido de pertenencia y de autoestima colectiva. Santa Cruz sigue construyendo un imaginario de tierra próspera, aunque allí grandes cordones de la población malviven en la pobreza y la precariedad más extrema. Otro de los logros de este cabildo es legitimar un discurso que culpabiliza de la pobreza en Santa Cruz al gobierno central y no a la concentración de riqueza. Esto es muy grave. Segunda pieza. La polarización sirvió para legitimar el fascismo separatista. El juego de polarización al que apostó el gobierno tuvo como efecto la recolocación de Calvo y Camacho como movilizadores de masas y la construcción de una fuerza mayormente masculina, juvenil, paramilitar y fascista. La reactivación de la unión juvenil cruceñista y el surgimiento de otros grupos más del mismo tinte que han visto en el control violento y fascista del territorio un escenario donde desplegar su violencia, resolver sus frustraciones y desplegar una ficción de poder. Por eso no les interesa ni les agota ni les angustia la suspensión del paro. Les encanta estar en las rotondas controlando el territorio. Vamos a la tercera pieza. El fascismo ha despertado adhesiones emocionales y no ideológicas. Entiendan eso. El papel de fórmulas religiosas expresadas en la repetición de oraciones con el pastor. El papel del himno cruceño cantado con fervor. La masiva presencia de banderas nos devela la ausencia de discurso ideológico alrededor del paro. Y del proceso que se vive en Santa Cruz. No es un proceso ideológico. Por eso no es censo de lo que estamos hablando. Es la búsqueda del despliegue de adhesiones emocionales. Ubíquense. Ubíquense. Esta es una característica típica de todo fascismo. La capacidad de movilizar, contagiar y masificar no ideas sino sentimientos especialmente de pertenencia que se contagian sobre la base de una oferta de pertenencia a masas que en realidad han sido despojadas de derechos, de pensamiento propio y de decisión. Vamos al elemento cuarto. El cabildo compensa la frustración antidemocrática. El cabildo es una invitación a la adhesión y no a la deliberación. Y masivamente la gente acepta esas condiciones asumiendo la ficción de que asiste a una forma de democracia donde está tomando una decisión. El cabildo resulta suplir la frustración democrática con un acto de masas que es antidemocrático. Pero eso, a pesar de ser un manejo patronal y arbitrario, se atreve a denunciar dictadura y autoritarismo porque crea la ficción participativa. Es decir, el cabildo está yendo a utilizar la incapacidad de gestionar un gobierno democrático por parte del gobierno y sustituir esa falencia antidemocrática con una adhesión emocional. 5. Las decisiones disfrazadas de preguntas. Las preguntas no son tales porque la gente, de hecho, no ha sido realmente consultada. Y parte de la descomposición del final donde la tarima es tomada por los y las más enardecidas está demostrando que el discurso de Calvo fue insatisfactorio no porque hubiese aceptado el censo 2024, que diga lo que diga Calvo, aceptó el censo 2024, sino porque no tenía la capacidad de enardecer a las masas que habían acudido en busca casi adictiva de un proceso de enardecimiento. Los patrones legitiman en Santa Cruz su discurso patronal, pero con la participación masiva popular. Ahora nadie puede decir que no es voluntad cruceña, porque este cabildo ha demostrado una legitimidad 10 veces mayor, 10 veces mayor que el primer cabildo. 6. El discurso de Calvo. Calvo dio su discurso inseguro, probablemente leyendo primero en un teleprompter, o sea, incapaz de asumir el papel, y luego leyó las preguntas en su tablet, una serie de preguntas que no resonaron en los corazones de la gente que esperaba una gratificación emocional por el paro. 7. Ese discurso del patrón desde su casa, sin elocuencia, sin mirada, sin pasión, es lo que dejó sabor a poco a la masa, que no quiso hacer el esfuerzo de haberse trasladado por horas hasta la concentración para regresar después de 20 minutos con una serie de preguntas que no les han preguntado realmente. Es decir, el cabildo fue muy corto, no propuso nada, y la masa se sintió con sabor a poco. Ceder es ganar. Punto 7. Ya voy terminando. Enardecer el discurso fascista, fomentar la cohesión regionalista, el fanatismo religioso y el sentimiento de heroísmo que la policía ha despertado en los grupos fascistas, es lo que el país entero menos necesita. En ese contexto, ceder es ganar. Entiendan, pues, machotes, patriarcas. ¿Por qué es echarle no gasolina al conflicto, sino agua al fuego? Es urgente diluir lo antes posible este conflicto y repensar si es que hay capacidad de análisis en el gobierno sobre su gestión de que todo esto es el que más desgastado ha salido. O sea, todo el paro ha desgastado más al gobierno que al Comité Cívico, más al gobierno que a la gobernación, más al gobierno que a las figuras del Comité Interinstitucional. 8. La postura más contestataria es no tener bando. Ya no está permitido opinar sin que se te atribuya arbitrariamente un bando y se te insulte consiguientemente desde el bando contrario. Ambos son idénticos en eso. Salir de ese binarismo, desobedecer esa polarización, es el lugar políticamente más potente en Santa Cruz y en todo el país. Lo cierto es que mirando en mi bola de cristal, puedo ver que hemos entrado en una larga espiral de conflictos que irán del censo a la amenaza de federalismo, de la amenaza de federalismo a la disputa por la hegemonía política, a partir de los curules, de un parlamento que igual no tiene la capacidad de representar a nadie, y a un pacto fiscal que suponga absorber la mayor cantidad de recursos para una región que de hecho ya los absorbe, no por la vía del presupuesto, pero sí de la concentración del excedente. El excedente económico de nuestro país está en Santa Cruz. Las palabras del patrón, esto dijo Calvo, comillas, somos nosotros los que damos de comer. Es una sentencia sobre el modelo económico que se ha ido fomentando a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Es también el resultado del evismo, por si acaso, Evo, no puedes lavarte las manos, ni Romero. Ustedes le pusieron plata y plata y plata a la élite cruceña. Santa Cruz, por si acaso, para los que nos quieren vender un modelo exitoso, importa más de lo que exporta, y por eso se bebe whisky en el carnaval mientras el pueblo baila patapila. Gracias. Gracias. Gracias.